El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Vamos a contemplar en este día, Viernes del Concilio, o Viernes de Nuestra Madre Santísima de los Dolores, vamos a hacer el Rosario de los Siete Dolores, y vamos a pedir en este Rosario, se lo pedimos de manera especial a Nuestra Madre Santísima para que dirije y guíe nuestros pensamientos, palabras, obras, a mayor honra y gloria suya, y a la Santísima Virgen especialmente de esta vocación de los dolores, para que por medio de su Hijo todos nosotros estemos atentos para rezar esta contemplación de los Rosarios de los Dolores. Lo ofrecemos también por la exaltación de la Santa Cruz, por el bien y el sufragio de los vivos y difuntos, que sea de nuestra mayor ayuda y principalmente devoción, en especialmente a la Virgen de los Dolores, a la Santísima Virgen de la abocación de Nuestra Señora de la Consolación de Tariva, a la Virgen de Coromoto, a Nuestra Señora de Guadalupe, a la Virgen de Jerusalén, le pedimos que interceda ante esta realidad que está enfrentando el mundo en cuanto a las necesidades de cada persona que tu Señor conoce. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un credo a la Santísima Trinidad por todas nuestras necesidades y para rectificar nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mi culpa, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Rosario de los siete dolores. Primer dolor. La profecía de Simeón. Lucas 2, 22 al 35. Meditamos. Qué grande fue el impacto en el corazón de María cuando oyó las tristes palabras con las que Simeón le profetizó la amarga pasión y muerte de su dulce Jesús. Querida madre, obten para mí un auténtico arrepentimiento por mis pecados. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando Simeón te anunció que una espada de dolor atravesaría tu alma, por los sufrimientos de Jesús, y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra redención sería a base de dolor. Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Padre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, 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 bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo dolor, la huida a Egipto. Mateo 2, versículo 13 al 15. Meditemos. Considera el algudo dolor que María sintió cuando ella y José tuvieron que huir repentinamente de noche, a fin de salvar a su querido hijo de la matanza decretada por Herodes. Cuánta angustia de María, cuántas fueron sus privaciones durante tan largo viaje, cuánto sufrimiento experimentó ella en la tierra del exilio. Madre dolorosa, alcánzame la gracia de perseverar en la confianza y en el abandono de Dios, aún en los momentos más difíciles de mi vida. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño. Al poco de nacer, ya era perseguido de muerte, el que precisamente había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer dolor. El niño perdido en el templo. Lucas 2, versículos 41 al 50. Meditemos. Qué angustioso fue el dolor de María cuando se percató de que había perdido a su querido hijo. Señor, llena de preocupación y fatiga, regresó con José a Jerusalén. Durante tres largos días buscaron a Jesús hasta que lo encontraron en el templo. Madre querida, cuando el pecado me lleva a perder a Jesús, ayúdame a encontrarlo de nuevo a través del sacramento de la reconciliación. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al perder a tu hijo, tres días buscándolos angustiada, pensarías que le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José. Padre, te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que los jóvenes no se pierdan por malos caminos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto dolor. María se encuentra con Jesús camino al Calvario. Está en la cuarta estación del Viacrucis. Meditamos. Acércate, querido cristiano. Ven y ve si puedes soportar tan triste escena. María, esta madre, tan dulce y amorosa, se encuentra con su hijo en medio de quienes lo arrastran, a tan cruel muerte. Consideren el tremendo dolor que sintieron cuando sus ojos se encontraron. El dolor de la Madre bendita que intentaba dar apoyo a su hijo, María. Yo también quiero acompañar a Jesús en su pasión. Ayúdame a reconocerlo en mis hermanos y hermanas que sufren. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver a tu hijo cargado con la cruz, como cargado con nuestras culpas, llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte. Él, que era creador de la vida, aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande de ser condenado a muerte, y precisamente, muerte de cruz. Después de haber sido azotado como si fuera un malhechor y siendo verdaderamente rey de reyes, coronado de espinas, ni la mejor corona del mundo hubiera sido suficiente para honrarle y ceñírsela en su frente. En cambio, le dieron lo peor del mundo, clavándole las espinas en la frente. Y aunque le ocasionaría un gran dolor físico, aún mayor sería el dolor espiritual por ser una burla y una humillación tan grande. Sufrió y se humilló hasta lo indecible para levantarnos a nosotros del pecado. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que seamos dignos vasallos de tan gran rey y sepamos ser humildes como él lo fue. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto dolor. Jesús muere en la cruz. Juan, capítulo 19, versículo 17 al 39. Meditemos. Contempla los dos sacrificios en el Calvario. Uno, el cuerpo de Jesús. El otro, el corazón de María. Triste es el espectáculo de la Madre del Redentor, viendo a su querido Hijo cruelmente clavado en la cruz. Ella permaneció al pie de la cruz y oyó a su Hijo prometerle el cielo a un ladrón y perdonar a sus enemigos. Sus últimas palabras dirigidas a ella fueron, Madre, he ahí a tu Hijo. Y a nosotros nos dio, en Juan, Hijo, he ahí a tu Madre. María, yo te acepto como mi Madre y quiero recordar siempre que tú nunca le fallas a tus hijos. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste, al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al verle agonizando en la cruz para darnos vida a nosotros, llevó su pasión hasta la muerte. Y este era el momento cumbre de su pasión. Tú misma también te sentirías morir de dolor en aquel momento. Te acompañamos en este dolor. Y por los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el pecado y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto dolor. María recibe el cuerpo de Jesús al ser bajado de la cruz. Marcos 15, versículo 42 al 46. Meditemos. Considera el amargo dolor que sintió el corazón de María cuando el cuerpo de su querido Hijo, Jesús, fue bajado de la cruz y colocado en su regazo. Oh, Madre dolorosa, nuestros corazones se estremecen al ver tanta aflicción. Haz que permanezcamos fieles a Jesús hasta el último instante de nuestras vidas. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo, sentirías como si la hubieran dado en tu propio corazón. El corazón divino, símbolo de gran amor que Jesús tuvo, ya no solamente a ti como madre, sino también a nosotros por quienes dio la vida. Y tú, ¿qué habías tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad? Ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres y también víctima de nuestros pecados. Dios, te acompañamos en este dolor, Madre, y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo dolor. Jesús es colocado en el sepulcro. Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 42. Meditemos. Oh Madre tan afligida, ya que en la persona del apóstol San Juan, nos acogiste como a tus hijos al pie de la cruz, y ello a costa de dolores tan acervos, intercede por nosotros y alcánzanos la gracia que te pedimos en esta oración. Alcánzanos sobre todo, oh Madre tierna y compasiva, la gracia de vivir y perseverar siempre en el servicio de tu amadísimo Hijo, a fin de que merezcamos alabarlo eternamente en el cielo. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo, el que era Creador, dueño y Señor de todo el universo, era enterrado en tierra. Llevó su humillación hasta el último momento, y aunque tú supieras que al tercer día resucitaría, el trance de la muerte era real. Te quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo, en todos los siglos, siendo la suprema inocencia y la bondad infinita. Fue torturado y muerto con la muerte más ignominiosa. Tan caro pagó, tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados. Y tú, Madre nuestra adoptiva, le acompañaste en todos sus sufrimientos, y ahora te quedaste sola, llena de aflicción. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos del mismo, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te hemos pedido en este santo rosario. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen de los Dolores. Señora y Madre nuestra, tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús. Jesús ofrecías tu Hijo al Padre para la redención del mundo. Lo perdías en cierto sentido, porque Él tenía que estar en las cosas del Padre. Pero lo ganabas, porque se convertía en Redentor del mundo, en el amigo que da la vida por sus amigos. María, qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús. Ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a tu Madre. Qué bueno, si te recibimos en nuestras casas como Juan. Queremos llevarte siempre a nuestras casas. Nuestras casas es el lugar donde vivimos, pero nuestras casas es sobre todo el corazón, donde mora la Trinidad Santísima. Amén. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los enterrados Hijo de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después que destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Vídea María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos terminado el Rosario de los Siete Dolores de Nuestra Madre Santísima. Ahora los invitamos a escuchar la Santa Eucaristía, donde daremos la bendición con Jesús presente vivo en la hostia consagrada. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios te recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó el rezo del Santo Rosario. Radio Natividad 101.7 presentó el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.